Y aquí en el show de los niños nos preocupamos por su salud, queremos que cada niño esté saludable, por eso estamos dando algunos tips importantes para que ustedes puedan cuidar su alimentación y en el día de hoy les voy a traer una de las frutas más ricas que tiene muchas cosas buenas para todos los niños y se trata de la naranja, ¡ay qué ricas son! Estas naranjas son muy importantes para todos los niños, ¡qué rico comenzar el día con un delicioso jugo de naranja! Pues pueden decirle a papá y mamá que se los prepare, les cuento que la naranja así de bonita pues también tiene muchas vitaminas, sobre todo la vitamina C y nos ayuda a mantenernos fuertes ante las enfermedades, es decir, hace que nuestro sistema inmunológico se fortalezca, que nosotros podamos estar fuertes cuando venga un virus, una gripe, pues nosotros vamos a tener esa fuerza que nos da la naranja y por supuesto la que nos da Dios, así que también una de las cosas importantes que tiene la naranja es que nos ayuda al cerebro, vamos a tener mejor memoria por todas las vitaminas que contiene, también es excelente porque tiene agua, tiene mucha agua y es excelente para sustitución de la soda, en vez de tomar soda pues es mejor que tomen un jugo de naranja que también será refrescante, también suele ser dulce pero a la vez va a ser saludable, esperamos que lo puedan disfrutar, también lo pueden utilizar en ensaladas, en rodajas, también puede ser como una merienda y también compartirla con sus amiguitos, así que no se la coman solos, ¡compártanla!